Renault y Nissan en Patagonia son Puelo Automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1362. Buenas tardes para todos. Aquí estamos en un ratito, volvemos a Bari, a las 7. Cansado, bajó todo el cansancio de la semana, la planificación. Así que con ganas de dormir un rato en el avión y llegar allá. Bueno, ¿y cómo fue esta presentación allí en el obelisco? En tu caso, ¿cuál fue la estrategia? ¿Con qué cortes? ¿Y qué preparaste en particular para la parrilla? Particularmente tuvimos todos, al ser un torneo, todas las mismas condiciones. Cerdo, tira de asado y probolete y pollo. Ah, qué bueno. Estuve contento, la verdad, que con el desempeño me quedé ahí en la puerta. Muy, muy cerquita estuvimos ahí. Recién ahora estoy bajando un poco de... entre la mufa y demás, porque bueno, uno cuando va a competir quiere ganar y más cuando lo preparás, lo planificás. Pero estuvo muy cerca y hoy ya, el día lunes, llegan fotos y demás. Y es una locura haber sido parte de eso. Claro, claro. 300.000 personas pasaron. ¿60.000 personas? 300.000. 300.000 personas, bueno. Increíble, increíble, un gran show. Y cuál era el jurado, expertos en comer asado, expertos en carne, ¿quiénes eran? Había de todo. Desde gente asadora, básicamente, gente de la ciudad que se anotó para ser jurado. De todos, a mí particularmente me tocaron Christian Peterson, las chicas de la Federación de Asadoras de Argentina y los asadores también de Argentina, ¿no? Bueno, ¿y qué buscaban en particular? ¿Les pidieron un punto o los dejaban libres? Decidimos los puntos nosotros. ¿Qué se buscaba era sabor, presentación y orden de cómo uno trabajaba? Ah, correcto. Así que iban observando todo el tiempo. Imagino que con leña todo, ¿no? Era leña o carbón, yo elegí leña para los cortes y para el lado de la parrilla en el cual tenía las sartenes y una plancheta, elegí carbón. Bien. ¿Y tenía que salir todo a la vez? ¿Todo el pollo, el cerdo? Sí. Bien. En una hora teníamos. ¡Apa! Bien. Había que controlar muy bien los fuegos ahí, distribuir la parrilla para que todo, porque son carnes de diferente cocción, ¿no? El pollo hay que llevarlo muy despacito. El que exactamente, pero el pollo lo sé para que se me haga más rápido. La tira de asado había avisado que le iba a entregar la jugosa. El cerdo cocido, obviamente. Claro. Y a su vez cada plato tenía dos guarniciones, les piste. Ajá. Entonces era ver las sartenes, la plancheta, el aluminio, eran un par de cosas. ¿Y preparaste algún aderezo en particular para saborizar? Sí, me llevé una tintura de chimichurri que es, para explicarlo, es como que te tienen un perfume de chimichurri. Ajá. Para que no sea tan intenso. Me llevé también, sí. Y para poder estimular también el olfato, no solo las papilas auditativas. Claro, claro. Mirá qué interesante. ¿Y las guarniciones? Cada uno tenía su guarnición, porque nos habían dado 20 vegetales diferentes, pero a todos los mismos. Hice una papa rosti, una humita, una criolla con arándanos, pimentón ahumado, quemándolo con el leño adentro para que ahume ya el aceite ahí. Sí, la provoleta con una vinagreta de tomate y unos encurtidos de cebolla. Qué bueno, qué bueno. Está como para que repitas por acá, para que vayamos nosotros a ser desgurados. ¿Tengo entendido que ganó una mujer? Ganó una mujer, la primera vez que participaban las chicas, y ganó una asadora a San Luis, una más a la chica San Luis. Sí, 39 años. Sí, sí, estaba con sus familias, fue lindo. Hubo un buen grupo, estuvo buenísimo. Una experiencia tremenda, tremenda, tremenda. Qué bueno, Juan. Y aquí en el hotel en Arelauquen, ¿se da también que hagas parrilla o ya vas a platos de otro orden? Sí, hay parrilla, hay platos, hay fonda, hay todo. Hay muchos espacios en uno. Qué bueno, qué bueno. Juan, felicitaciones, una experiencia increíble. Hemos compartido todas estas imágenes fantásticas. Y la verdad que, bueno, imagino que esto, una vez que pasó y baja, empezás a pensar cómo ir a ganarlo la próxima. No, sí, ya el año que viene ya estoy acá, olvidate. Ya, ya estoy acá de nuevo.